Estamos aquí en Rebuild, en la Feria de la Innovación y de la Directura y la Edificación Avanzada con un programa interesantísimo, intenso, con una agenda de sostenibilidad que pone encima de la mesa las políticas más ambiciosas de descarbonización y hemos escuchado esta mañana a la Administración Pública siendo pionera y siendo abanderada de políticas de descarbonización, dando ejemplo con promociones de edificios y viviendas públicas descarbonizadas, de políticas que ayudan a los vecinos a rehabilitar. Y en general yo creo que aquí vamos a encontrar un ambiente totalmente implicado en los retos de la sostenibilidad, de la descarbonización, de la economía circular, del bienestar de las personas y nos vemos en estos días por aquí. Gracias.